y que estamos en la cima ahorita de lende 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 sólo que hay como tiene que parar se va ya están los miedosos no lo podemos subir todos arriba bien podemos ir todos bien después con cuidado con cuidado lo que ahora esta banda y hablamos vamos a parar los cabales en el centro no ya estamos caballos rehenen 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 ya han querido pintar los bolos a ver que hay a ver que hay estos son solo para añadir la zapas estos que le han puesto encima a más huele la gran puya si la regué por subirme ahí va la guilla usted tiene marcado todo este volado el agua potable hermano no aquí venimos a tomar agua este que aquí pasa todo el día de agua la cámara internet que pasa tengo piñas de subirme te da miedo las alturas pero usted no pesa pero va a caer gente como los iluminantes de la lamina te siente el mejor vieras andar pintando ya has pintado la lamina se ve chulada pero también molesta la lamina barba no le cae mejor allí pues borra viste la patina que va a dar la escalera y para que no viene para arriba ah se vas a matar bicha que venís a hacer barba y no sale bien por allá pues bien no sale por si es lo falso no no y aquí viene un muco inestable si vos pero y en la ahí viene la patina también si viene la patina agarrenlas y les voy a ir para atrás caerás 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 en el canal esperate en el canal en el canal esperate aquí ve aquí ve no es aquí aquí no école ya me dio un poco de mierda solo en los donde están los no se donde están por ahí si solo allí porque si no vas a para arriba eso me tu no se pare por encima yo pensé que lo iban a sacar por allá aquí acá es pero una vista allá abajo tío barba que no hay colines vayas por eso miren que un montón de cabre no yo te digo para o queda bien aquí por lo de la separación tío barba no queda separada acá hay un ratonero que barbaridad hay ratones tengo zampados allá para las cámaras de las cocinas ve he hay ratones ahí así los tengo como lleva dos loco aparte de ahí 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 tiene cuidado aquí hay esas pecales donde lo va a poner ahí tío barba dijo tío barba que le ayudáramos con la lámina no pero no casi para que vean para que vean para que vean para que vean el clavier cableado oye mirenlo vean vean lo que se va a estar haciendo ahí esta casa ve tiene feo niña esta es la sede miren vean vean la sede por dentro vayas vayas que bonito vayas que vende aquí ah arriba el fardo se ve bonito ajíate gracias no el paisaje bicho lo que están llamados vayan a traerles un refrigerio por lo menos van a ganar oye suyo esta ni mala pues te juguiste bicho queremos ver a la paty aquí ya si a la paty que vamos a ver aquí o estará sentada si yo no se porque esta en aventura a la paty mano mira lo esperamos si estas sentada te doy un dolar no ya me ganó mi peso no ya dijiste acá sentada miren vean zorra nada mi vida viejo si estas sentada me da un dólar hay trampa de pausa en viento a una vaga yo si ponela pausa mi camión por la escalera ando no no puedo bajar la piscota que estaba allá arriba que no podía bajar así para el cielo va a del plan que yo dale che ¡Ve cae! ¡Ve cae! ¡Ve cae! ¡Ve cae! que desgracia mano y se cayó ya los aportes barba yo tengo valor de tirarme de aquí para la grama no moleste usted que bajada que es suave le va a ir tienes valor de tirarme de aquí dale quiero ver probemos probemos de donde para donde de aquí para la grama dale pues no crees que tengo valor bien valor tienes o te vas a joder si te vas a fregar pero si tienes valor dale no ya en aflicciones yo cuando me ian africiendo no freguen ahí que no me tiran hasta de un abismo en las películas a ver pero mira él me una vez me caí en el techo hermano yo también y fíjate que joder la nalga me golpea yo también no creo que era inconsciente desde entonces no dejo de que me guste que me joder la nalga pues yo le vi así para adentro si le vio al hueso que semejante como algo flojo a la calcioneta eeeeh mira para arriba pues viste que hay vijano de la chulumita que barba le dio la chulumita la china no a la peita no es que tarde quiere conmigo porque la vida la vida la vida la vida la vida este internet ya el cableado ahorita no ven a cerrar que me la pilla solo se la soplar pobre dicho yo que zorra me le de un dólar bien porque ah no por ti que ahí estaban sentados no por la primera palabra vale me hiciste ganar un dólar la bajada es la difícil porque zorra me dijo si la falta sentada doy un dólar medio y vienes buscar y llega hasta la llena y parada si se deje llena no yo no estaba sentado no yo no estaba sentado estaba currucado estaba yo va entonces me dejo un pedido y pie de dólar un pedido y pie de dólar después te dije que si estaba no pero la primera palabra vale ay gracias y aquí le seguimos ayudando a tío barba le estamos echando la mano aquí a tío barba para que el trabajo se vea más fácil para él ya anda arriba está semejante ya lo metió allá que salga algo este o este o este pero no lo pudo morder ha chupado hágalo ha chupado un capulín no puede morder no aguanto no fregues no puedo no puedo es que yo no aguanto ando toda sensible no le sirven las uñas tampoco para uñas porque lo que le afectan no yo el uñadito se lo hice y el uno no va a hacer la prueba no y por qué Fátima no puede pasar este se me hace de hueves enfermo al mejor que no pueda morder no al al y al 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 pero siempre que un doctor lo que te diga que hoy tanta hora tenés porque mira a mí eso me dijo el cliente son bien bonito me dijiste no es una fuente bonita pero cuando vas acá plata que tiene ruedas los dientes de adelante y viera la radiografía la la única y así va también pero si a mí un el ontólogo medio don samuel tiene una dentadura excelente medio bueno